Hola Silvibundi, ¿qué tal estáis? Yo soy Silvia y en este vídeo vamos a hacer un juego y os voy a proponer un reto. El juego es que tengo que responder a varias preguntas y tres preguntas ya las dije en un vídeo anterior y las tenéis que averiguar las tres que coinciden en el vídeo. Vale, entonces a ver Silvia, hiciste un vídeo de preguntas y respondiste varias y ahora vas a responder otras cuantas preguntas y tienen que averiguar los Silvibundi cuáles son las preguntas que de este vídeo que coinciden con la del vídeo anterior. ¡Exacto! Vale, pues venga, ¿empezamos ya? Sí. ¿Te gusta leer? Sí, me encanta leer. ¿Has ganado alguna vez una medal ya? Sí, la gané un día en mi colegio, que hicimos una carrera. Si te tuvieras que ir a una isla desierta y llevarte solo tres cosas, ¿qué tres cosas te llevarías? Hmm, pues comida, una maleta y un libro. ¿Y en la maleta? ¿Qué guardarías? Pues ropa de abrigo para no tener frío, una mantita y una linterna y no se me ocurre nada más. Vale. ¿Has montado alguna vez en barco? No. ¿Y te gustaría montar? Sí, pero solo si es un barco grande y que se pueda saltar al mar. ¿Cómo que se pueda saltar al mar? Pero Silvia, eso no puede ser, ¿no? Sí, porque hay barcos, que hay toboganes y te puedes tirar, subirte, tirar, subirte y eso. Ah, vale, vale, vale. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu juego de agua favorito? Los palos. ¿Los palos? ¿Y cómo se juega eso? Pues los tiras al agua, se unen y tienes que buscar a por ellos. Ah, vale. Venga, seguimos. ¿Has hecho alguna vez una búsqueda de tesoro? Sí, he hecho varias. Y hice una en mi cumpleaños y nos lo pasamos muy bien. Siguiente pregunta, Silvia. ¿Agua fría o agua caliente? A ver, para bañarme en la piscina y eso, prefiero caliente, pero para beber agua en verano prefiero agua caliente. ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Chocolate blanco. ¿Qué prefieres, matemáticas sociales o música? Música. Eso es, ¿por qué te gusta cantar y bailar? Sí. ¿Y qué prefieres, cantar o bailar? Bailar. Vale, ¿nos haces una demostración? No. Mejor os invito a mi TikTok, que si no sabéis cómo se llama, aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Vale, y ahí podemos ver bailes. Fenomenal. ¿Ojos verdes, azules o negros? Pues me gustan los marrones, pero están muy chulos todos. ¿Qué prefieres, hombre misterioso o fantasma? Mejor el fantasma. ¡Mmm, qué miedo! ¿Cuentos de aventura o cuentos de miedo? Cuentos de aventura. ¿Pelo corto o pelo largo? Pelo largo. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Te gusta esquiar? No, nunca lo he probado. ¿Pero te gustaría probarlo? Sí. ¿Tienes novio? No. Tengo muchos amigos, pero novio no. Vale, bueno, pues aquí terminan las preguntas. ¿Tú crees que los Silvimundis se habrán dado cuenta de cuáles son las que se repiten? No sé. Bueno, bueno Silvimundis, hasta aquí las preguntas de hoy. Ya sabéis que tres preguntas coinciden con el vídeo anterior y con este vídeo. ¿Ya las habéis encontrado? Pues ya no Silvimundis, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita para que cuando os suba un vídeo os llegue y los veáis. ¡Adiós, somos infinitos! ¡Mua!